Palenque es uno de los destinos turísticos más populares en México, gracias a sus ruinas arqueológicas de la época prehispánica. Una de sus principales atracciones turísticas es la tumba del rey Pakal, uno de los gobernantes mayas más famosos del siglo VII. ¿Has escuchado sobre él? Hoy hablaremos sobre algunos de los misterios detrás del rey Pakal. Se cree que era un viajero del tiempo y también un astronauta. ¿Qué tan cierto será esto? ¡Descubrámoslo juntos! Pakal nació en el año 603 d.C. en el sitio arqueológico de Palenque, en lo que hoy es el estado de Chiapas en México. Fue hijo de una familia noble maya. Pakal heredó el trono a la edad de 12 años, convirtiéndose en uno de los gobernantes más jóvenes de la historia maya. El reinado de Pakal Pakal gobernó durante más de 68 años, uno de los reinados más largos de la historia de la civilización maya. Durante este tiempo logró expandir el territorio de Palenque a través de guerras y alianzas estratégicas. También lideró la construcción de los edificios más impresionantes de Palenque, como el Templo de las Inscripciones y el Palacio. Además de sus logros arquitectónicos y militares, Pakal también fue un líder cultural y religioso. Patrocinó la construcción de templos y otras estructuras religiosas. Se cree que tenía un papel importante en la religión maya, incluyendo el culto a la deidad Kainich Ahau, dios del sol en la mitología maya. También fue conocido por sus habilidades como astrónomo y matemático y sus conocimientos han sido preservados en textos y artefactos antiguos. Los misterios de Pakal Lo más curioso sobre Pakal es el misterio en torno a su tumba. Pero antes de seguir contándote, no olvides revisar en la descripción del video los links a nuestros cursos y libros. Con ellos podrás seguir aprendiendo español con historias. Una de las características más interesantes de Pakal es su tumba, que se encuentra debajo del Templo de las Inscripciones. Su tumba fue descubierta en 1952 y es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia maya. La tumba es muy elaborada y contiene muchos objetos valiosos, incluyendo la famosa lápida de Pakal. Es importante mencionar que la lápida de Pakal ha sido objeto de muchas interpretaciones y teorías, algunas más fantásticas que otras. Una de las teorías más populares es que Pakal era un viajero del tiempo y un astronauta. Y que su lápida es una representación de su viaje interestelar. Según esta teoría, la figura central en la lápida representa a Pakal sentado en una nave espacial, con un panel de control en frente de él y los pies apoyados en pedales que parecen ser la clave para el control de la nave. Algunos teóricos de la conspiración han argumentado que la lápida es una prueba de que los antiguos mayas estaban en contacto con una tecnología avanzada y con seres extraterrestres. Sin embargo, la gran mayoría de arqueólogos y expertos en la cultura maya rechazan estas teorías. Aunque la lápida de Pakal es impresionante y ha sido objeto de muchas interpretaciones, no hay evidencia concreta que sugiera que Pakal era un viajero del tiempo y un astronauta. En cambio, se cree que la lápida es una representación de un momento importante en la vida del rey Pakal. Asimismo, es una valiosa fuente de información sobre la cultura y la religión de los antiguos mayas. Además, la edad de Pakal es un tema controversial en la historia maya. Según las inscripciones encontradas en Palenque, Pakal nació en el año 603 después de Cristo y murió en el año 683 después de Cristo, lo que significa que tenía 80 años en el momento de su muerte. Algunos investigadores creen que esta edad es exagerada y que en realidad murió mucho más joven. La razón de esta controversia es que la longevidad de Pakal era muy inusual en la historia maya. La mayoría de los gobernadores murieron antes de los 50 años y se cree que la esperanza de vida era de alrededor de 35 años. Además, hay pocos registros históricos que respalden la edad de Pakal, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad. Sin embargo, otros investigadores argumentan que la edad de Pakal podría ser posible debido a sus logros y su estado como gobernante de una ciudad-estado importante. Se cree que Pakal pudo haber tenido acceso a la mejor atención médica y nutrición disponible, lo que pudo haber contribuido a su longevidad. En última instancia, la edad de Pakal sigue siendo un misterio y es probable que siga siendo objeto de debate entre los historiadores y los arqueólogos en el futuro. Lo que es seguro es que su legado como uno de los gobernantes más importantes de la civilización maya es indiscutible. La influencia de Pakal en la cultura moderna Pakal sigue siendo una figura importante en el turismo y en la educación. Los turistas de todo el mundo visitan Palenque para ver las impresionantes estructuras que construyó, incluyendo su tumba y la famosa lápida. En resumen, el rey Pakal fue uno de los gobernantes más importantes de la civilización maya y su legado sigue siendo muy influyente hoy en día. Su reinado y sus logros arquitectónicos, militares y culturales lo han transformado en una figura legendaria en la historia de México y de América Latina. Su tumba y la famosa lápida han inspirado muchas teorías y conspiraciones. Pero lo que es seguro es que Pakal sigue siendo un símbolo de la cultura y la historia maya. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las antiguas civilizaciones eran más avanzadas de lo que creemos? Responde en español en los comentarios.